Hoy se lo haré, tres tiburones y cinco ballenas. ¿Tú eres el hueso? ¿Tú eres el hueso? Sí, pero los huesos... Yo no soy Don Omar, no, pero soy bandolero. La rosa que la da a sentir como Juan No era su novia Que le hagan a mi país Que le hable de amor Que el niño se viene como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le hagan a sentir como Juan Hey, chimba de tema Uy, con orrea muchachos Uy, disimulados pues con orrea Ay, mira esa vieja Ay, bebé, hola Hola ¿Qué está? ¿Qué? Ah, bebé Parece que yo tengo novio Está solita por ahí Tengo novio No, bebé, no importa, eh Como dice un hombre así, guapo, armado Mierda Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Pero mi amor y mi humildad Escucho, a usted su mamacilo de a tomar derda Yo puedo decir lo que me la gana papá Papi, usted apenas tiene 16, 17 de esos mil morrea Y el beso que lo apaga Huevo, hueso mío En ese momento Cell sintió el verdadero terror Un minuto Esto no lo conseguen armar Pobre pavo de Dios, ¿por qué? Hablame, primo ¿Todo bien o qué? Papi, aquí estoy con el negro Saluda a los que lo tengo en altavoz ¿Qué hice, prim, bien o qué? Es mentira Tata de ver, hermano Ah, pues, ¿verdad? Como vimos aquí, sabroso Aquí vivimos sabrosísimo Aquí me estoy tomando un escacho rico Papi, si supiera toda la plata que tengo en mi mano Papi Y un perro Sí Ustedes la tienen allá Ustedes la deben de tener allá mucha plata ¿Por qué no me colaboran para la visa? Papi, vea, hagale que nosotros la vamos a mandar para la visa Pues, porta el juicio si la mandan para la visa Que le venga por acá ¿Quién sé que me da nada? Ese es mi primo Hágale, hágale Tienen mucha plata, hijueputas ¿Y lo que me deben qué? ¡Que me van para su pieza! Ya, me pasan la plata El whisky y el perro ¡Cheval!